Momento de hablar de salud en Somos Noticias, junto al licenciado Sebastián Vázquez Montroto. Sebastián, buenas tardes. Buenas tardes, Barbie. Gracias por venir nuevamente. Buenas tardes, vecinos. ¿Cuál es el tema de hoy? Hoy vamos a hablar de vacunas, y vamos a hablar de vacunas que siempre es un tema que genera polémicas. Y las polémicas esta vez tienen que ver con un proyecto de ley de una diputada de la provincia de Buenos Aires, más precisamente Paula Urrós, diputada de Unión Pro, que siguiendo una línea de movimientos que hay en Estados Unidos y Europa, propuso una ley antivacunas, que quería leer cuál es el objetivo exactamente. Es un proyecto para que los médicos informen a los padres sobre las posibles reacciones adversas que pueden tener las vacunas y dejen abierta la posibilidad de optar por la no vacunación bajo la responsabilidad del médico. Cuando se elevó este proyecto a las autoridades de salud, rápidamente hablaron de un proyecto descabellado. Usaron esa expresión bastante dura, bastante clara, porque claramente los argentinos en un 95% adherimos a las vacunas y tenemos un calendario de vacunación universal y obligatorio que incluye 20 vacunas. Estamos dentro de los tres países en el mundo con mayor oferta de vacunas. Así que, bueno, es como un tema bastante serio, pero es un tema que también tiene que ver con un mito, que anda dando vueltas desde siempre, donde están los provacunas y los antivacunas. Hay muy pocos antivacunas, en realidad, porque estamos hablando de un 5%, pero lo cierto es que a veces... ¿Cuál es el fundamento igual de esta diputada, no? El fundamento tiene que ver con las reacciones adversas, ¿no? Que en realidad las reacciones adversas, si vos me preguntás cuáles son, las vacunas inyectables, que son la mayoría, pueden tener reacciones alérgicas en la zona de la aplicación, inflamación, en muy pocos casos algún tipo de dolor de cabeza, fiebre durante pocos días, pero es algo que es reactivo y tiene que ver con el organismo y con el momento de la aplicación, pero no es algo que uno pueda elevar a una pauta universal que le pasa a todas las personas con las vacunas. Por lo tanto, no vacunarse tiene que ver también con un mito, insisto, ¿no? En Estados Unidos y en Europa hay un movimiento muy grande antivacunas, que se basan también en las reacciones adversas, ¿no? De las vacunas, pero que están trayendo un gran problema que es despertando viejas enfermedades que han traído muchas muertes en algún momento de la historia y que con las vacunas se habían aplacado, casi desaparecido, como por ejemplo el tema del sarampión, ¿no? El sarampión tiene su vacuna y en este momento, a pesar de tener su vacuna, hay 400.000 muertes por año por sarampión en el mundo, cosa que es bastante... Por tomar esta decisión de dejar de aplicar la vacuna, digamos. Sí, bueno, por eso digo, es bastante polémico, por eso... Sí, es bastante polémico. No, quería dejar de comentar, me parece, este tema en relación a las vacunas y hablar justamente que las vacunas tienen, además de la adherencia del 95% de los argentinos, tienen claramente un beneficio que es justamente protegernos de los microorganismos que generan que podamos contraer muchas enfermedades que son prevenibles y de no prevenirlas pueden causar graves problemas en la salud. Tenemos algunas placas, ¿no?, preparadas para repasar todo lo que estás contando, Sebastián. Cada 20 segundos muere un niño por enfermedades prevenibles con las vacunas. Si los niños no son vacunados, no solo sus vidas están en riesgo, sino también sus comunidades, las vacunas salvan la vida de 2 a 3 millones de niños por año. Ser vacunado no puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Estos son datos de UNICEF, ¿no?, que justamente fueron reforzados por la ministra de Salud de la provincia de Buenos Aires, la doctora Azul Mortiz, que hizo mucho hincapié en esta cuestión. Compartimos ahora la segunda. La Argentina es uno de los tres países del mundo con más amplia protección contra enfermedades por vacunación. Tiene 20 vacunas obligatorias y gratuitas. El último muerto por sarampión fue en 1998. Desde 2007 no hay más trasplantes de hígado por hepatitis A. En la Argentina, más del 95% de la población adhiere a la vacunación. Vos fíjate, ¿no?, justamente la hepatitis A que tiene su vacuna es la hepatitis de la infancia, decimos, ¿no? Tiene su vacuna y cada momento de la vida tiene un momento como... Tiene las vacunas propias, ¿no?, sobre todo vacunas que tienen que ver con proteger a los niños. Cuando hablamos de vacunas hablamos de niños, pero también no nos olvidemos que hay muchísimas vacunas dentro del calendario universal y obligatorio para los adultos. Por ejemplo, la vacuna de la hepatitis B, ¿sí? La vacuna de la hepatitis B y todas las vacunas, estas 20 que entran dentro del calendario universal, todos los ciudadanos del país pueden obtenerlas en forma totalmente gratuita en todos los centros de atención, de salud y en todos los hospitales públicos de la Argentina. Estos somos, te digo, pioneros o formamos parte de los tres países más desarrollados en estas cuestiones de inmunizaciones que tienen que ver con las vacunas. Perfecto. Bueno, tenemos un spot para compartir, ¿no? Por supuesto. Tenemos un spot que tiene unos años, donde había 16 vacunas dentro del calendario. Hoy ya tenemos 20, entre las cuales también está bueno recordar que tenemos la vacuna del HPV, que hasta ahora era para las niñas a partir de los 11 años. Ahora también es para los varones. Y atención, estamos en época de invierno, vuelve el frío, el calor, el frío, el calor. Está la vacuna antigripal también disponible. Simplemente, recuerdo, requisitos mayores de 65 años, así que atención a los abuelos, a los que están atravesando la segunda juventud, como decimos siempre, vacunarse y protegerse de estos microorganismos de la gripe. Después los menores de dos años y en el medio todas las personas que tengan alguna enfermedad crónica o sufran alguna enfermedad inmunológica, sobre todo, que requieran por orden médica esta vacuna. Así que no pierdan el tiempo, vayan a los centros de salud y vacúnense contra la gripe, porque además de protegernos nosotros, lo más importante es que estamos protegiendo a toda la comunidad. Bueno, dale, lo compartimos, Sebastián. Gracias. Gracias. En Argentina existen 16 vacunas gratuitas y obligatorias. Para los recién nacidos. Para los bebés hasta los dos años. Para los chicos que empiezan la escuela. Para los adolescentes. Para las mujeres embarazadas. Y para los adultos mayores. Consulta el calendario de vacunación y asegúrate de completarlo en cada etapa. Vacunarse es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800 222 1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Bueno, muy bien. La importancia de vacunarse, entonces, informarse también es muy importante. Y recordar, en este spot están los datos del Ministerio de Salud de la Nación. Ahí podemos entrar en cualquier momento y tener el calendario de vacunación universal para todas las edades. Para los niños menores de dos años, para todos los niños hasta 24 meses, hasta 6 años. Todas las vacunas correspondientes las pueden chequear ahí, que son muchas. Son 20 y está bueno que las tengamos en cuenta. Así que, bueno, a informarse. Bueno, Sebastián, muchas gracias. Nos encontramos pronto. Ahora nos vamos a dar una pausa y enseguida regresamos con más información.